Martín Miguel de Güemes fue una figura muy importante en la historia argentina. Nació en 1785 en Salta. Fue militar y político argentino. Desde muy joven inició su carrera militar y defendió la ciudad de Buenos Aires de las invasiones inglesas. A partir de ese momento se unió a la causa de la independencia. Desde su Salta natal organizó la resistencia contra el avance realista y se ganó la confianza de artesanos, mestizos, indígenas y personas esclavizadas. Al mando de sus tropas implementó la llamada guerra gaucha que fue reconocida y valorada por San Martín y Belgrano. Un 17 de junio de 1821, Güemes falleció de una herida de bala que había recibido días atrás durante los enfrentamientos con los realistas. Antes se reunió con sus oficiales y les pidió jurar defender siempre el suelo patrio. Cada 17 de junio se conmemora el paso a la inmortalidad del general Martín de Güemes. Para lograr la independencia de nuestro país fueron necesarias muchas luchas y acuerdos y una de las personas que más se destacó en esas batallas fue el general Martín Miguel de Güemes. Junto a sus gauchos, Güemes defendió el territorio del norte argentino para librarnos de los enemigos españoles. Güemes con G de gaucho. Un señor que se llamaba Martín Miguel, Juan Monte, Güemes, Montero, Nación Salda, hace muchos años, 200 años. Conozcamos un poco de su vida. Su mamá se llamaba Magdalena y su papá Gabriel. Creció en el campo junto a su familia. Tenía siete hermanos. Creción, Julio, Juan Monte, Güemes, Montero, Nación Salda, Hacienda, 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 Hac ¡Gracias! ¡Gracias!